Se atragantó, Ore. Sí, se atragantó. Muy, muy bien, Ore. Pero bueno, nosotros ya estamos en una de las secciones más importantes del programa, tu abogada, con, pues, por supuesto, nuestra abogada consentida. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Pues tú muy bien de miel. Muy buenas este lunes, ¿verdad? Sí, muy bien. De salud magnífica. Hoy vamos a platicar, bueno, toda esta semana estamos dedicados a ¿qué? Cuéntanos. Hoy empezamos la Semana Sedena, la Semana de la Secretaría de la Defensa Nacional, comenzamos los dos primeros programas con lo que es Servicio Militar Nacional, después Armas de Fuego y Explosivo, y para las jóvenes, porque ahora ya es voluntario, vas a ver. Y los últimos dos días terminamos con Derechos Humanos, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Qué importante. Sí, es muy importante. Fuiste a una entrevista con el coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Juan José Juárez Ramos, ¿no es así? Así es, y él nos habló todo lo referente al Servicio Militar Nacional. Así que tenemos que sacar una libreta y debemos de apuntar lo importante todos aquellos quienes estén en edad para el Servicio Militar. Y los que no también. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver y nos enteramos? ¿Les parece? ¡Vamos! Vamos a ver la entrevista. Amigos de Canal 21, auditorio del programa Tu Ciudad Es. Tengo el honor de encontrarme con el coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Juan José Juárez Ramos, que es el jefe de la sección técnica de la Dirección del Servicio Militar. Coronel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un saludo para todos los ciudadanos que el día de hoy nos van a acompañar. Así se los mandamos con mucho respeto a los que somos soldados, los pilotos y los marinos de México. Muchas gracias. Platicábamos hace un momento, todos hemos escuchado hablar del Servicio Militar Nacional, todos sabemos que existe, pero hasta que no nos llega la hora es cuando nos empezamos a preocupar. Los ciudadanos, 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 los Su objetivo es preparar a ciudadanos con conocimientos básicos en la doctrina militar vigente para que formen parte de las reservas nacionales y en su momento, en caso de una movilización, van a ser integrados a las Fuerzas Armadas, al Ejército Fuerza Aérea y Armada de México, con el objeto de que lleven a cabo la defensa de la nación, pero también nosotros los preparamos para que auxilen a la sociedad en la materia de protección civil, en caso de que se presente algún fenómeno perturbador de origen natural o humano que genere un desastre entre la sociedad. También tenemos por objetivos del Servicio Militar Nacional formar ciudadanos responsables, respetuosos, con valores, con virtudes, con ética, con moral, con patriotismo, para que lleven a cabo el amor a la patria, el respeto a los símbolos patrios y nos permitan llevar a cabo la unión que necesitamos todos los mexicanos. Ese es el objetivo del Servicio Militar Nacional. En algún momento en mi vida he pasado por lugares donde están los conscriptos, como se les llama, y he notado la presencia del sexo femenino. Ya es una obligación, es adoptativo. Háblenos de la mujer dentro del Servicio Militar Nacional. Bueno, el Servicio Militar Nacional desde su creación, en 1942, fue exclusivo para los hombres. ¿Por qué? Porque en antaño, así se le daba la importancia, los mexicanos participaban en la defensa de la Nación, las mujeres todavía realizaban funciones más propias de su género. Sin embargo, a partir de que la mujer participó en todas las empresas nacionales y su dinámica se distinguió en todo tipo de actividades, el señor Secretario de la Defensa Nacional en aquel entonces, en el año 2000, invitó a la ciudadanía, a las mujeres a participar. Y de manera voluntaria se han integrado a este programa general de adiestramiento de manera positiva. ¿Obtienen cartilla de servicio militar las mujeres? Lamentablemente, todavía no hemos llegado a esa fase para que la mujer considere el Servicio Militar Nacional como una actividad obligatoria. No obstante, no existe ninguna norma política que restringa su participación. Por ello, no se le ha asignado una cartilla, una matrícula. Solamente se le entrega cuando finaliza su participación un reconocimiento de haber asistido. ¿Cómo se cumple el Servicio Militar Nacional? El sistema del Servicio Militar Nacional se integra por cinco fases. La primera, el alistamiento, donde todos los mexicanos nacidos en el año que le corresponde formar parte de esa clase, también los anticipados y los remisos, deben acudir a las juntas municipales y delegacionales de su localidad para que presenten la documentación que les permita expedirle su matrícula y por consiguiente su cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional coloquialmente conocida como precartilla. La precartilla. Esta fase se lleva a cabo del 2 de enero al 15 de octubre de cada año. Es muy importante. Del 2 de enero al 15 de octubre de cada año. Y repito, acuden todos los mexicanos nacidos en la fecha. Por ejemplo, este año se deben de alistar los nacidos en 1996. También los remisos, que son aquellos mexicanos que no cumplieron con oportunidad su deber constitucional y los anticipados. A ver, dentro de los remisos, entendemos que son todos aquellos mexicanos que no cumplieron a tiempo con el Servicio Militar Nacional y que no sean mayores de... 40 años. Recuerda que la edad militar es de 18 a 40 años. Y los anticipados, ¿cuál es la edad mínima para ser el Servicio Militar Nacional? Para ser anticipado, pueden ser los jóvenes que tengan 16 o 17 años y que por una razón especial, ya sea porque salgan al extranjero o por cuestiones de estudio, deseen adelantarse a cumplir con este deber constitucional. Con este deber. Coronel, en mis tiempos, Yo recuerdo que veía las cartillas de mis hermanos, de mis amigos y veía esto de que habían acudido al sorteo y decía sorteo bola negra. Cuéntenos en qué consiste esto del sorteo. Bien, la segunda fase después del alistamiento es el sorteo. El sorteo es aquella forma donde el ciudadano mexicano que ya se alistó va a cumplir con su deber constitucional. Es decir, acudirá a la Junta Municipal o Delegacional de Reclutamiento va a participar en el sorteo que se lleva a cabo un domingo del mes de octubre de ese mismo año en que se alistó para que, si obtiene bola blanca, pues deberá de cumplir con su servicio encuadrado en los centros de estremiento que establece el Ejército y Fuerza Aireamericanos. Si obtiene bola azul, cumplirá con ese deber constitucional en los centros de estremiento de la Secretaría de Marina. Y en su caso, si obtiene bola negra, él va a quedar a disponibilidad de las zonas militares de la localidad donde ellos radiquen. Ahora, ¿en qué porcentaje, vaya, no, no, en, ¿cuál es la mecánica de este sorteo? ¿En qué porcentaje se da bolas negras, bolas azules, bolas blancas? ¿Cuál es el porcentaje, cuál es la mecánica de este sorteo? Buscamos realizar este tipo de sorteos en aquellas localidades que se encuentran a 20, a menos de 20 kilómetros de cada centro de estremiento. Aquí damos un porcentaje de reserva del 10% y una cuota aproximadamente de 400 elementos que forman parte de cada uno de los centros de adiestramiento. Después de llevar a cabo el sorteo, sigue la fase de encuadramiento. Esta es la más importante para todos los mexicanos, porque no basta nada más alistarse y acudir al sorteo. Hay que acudir a los puestos de recepción de cartillas que establece el personal militar en cada punta municipal o delegacional de adiestramiento durante el mes de enero, en sus fines de semana. Tenemos un periodo de 8 de la mañana a 1 de la tarde para recepcionar esas cartillas y ahí se le dan instrucciones al ciudadano que obtuvo su bola blanca, bola azul, para que se presente a realizar servicio militar de manera encuadrada. Y los que triunfó en la negra para que acudan hasta el mes de diciembre para recepcionar su hoja de elevación o su cartilla. Pues muy bien, muy interesante. Y todavía falta como mucha más información. Mañana nos vemos con la segunda parte de lo que es servicio militar nacional. Ay, pues muchísimas gracias por empezarnos a dar un poquito más de conocimiento acerca de este importante servicio para la patria. Pues sí, como lo decimos, todos sabemos que existe y hasta que nos llega la hora, nos preocupamos. Claro, pero entonces ya nos podemos preocupar desde los 16.